Saludos, soy el Padre Francisco. Nos encontramos en el vigésimo tercer domingo de tiempo ordinario. El Evangelio se encuentra en Lucas 14, versículo 25 al 33. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no caiga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo, Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro, del que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues el día de hoy, cabe recalcar que Dios no está diciendo que no nos importe nuestros padres, ni tampoco nuestros hermanos, y en sí que no nos importe nuestra familia. Él no está diciendo eso, incluso en otras traducciones de otras diferentes ediciones bíblicas. Incluso en inglés dice la palabra odiar, que el que no odie a sus hermanos, el que no odie a su padre y a su madre, pues no puede ser mi discípulo. La palabra odio es muy fuerte e incluso suena algo contradictoria, porque en el capítulo 10 de este mismo evangelio, en el capítulo 10 del versículo 25 al 28, también escuchamos como un jefe de la ley le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba. Le dice, maestro, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le contesta, pues, lo que está escrito en la ley. Y esto es que debes de amar al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en el capítulo 10 dice que hay que amarnos, pero hay que amar a nuestro prójimo también. Y luego, aquí en este capítulo 14, nos está diciendo que, como les digo, no usa en esta traducción que acabo de compartir, la palabra odio, pero que tenemos que preferir primero a Dios antes que a cualquier otra persona. Pero no nos está contradiciendo, simplemente lo que está diciendo es que nosotros debemos de pedir la sabiduría de Dios para poder saber bien exactamente a quién tenemos que amar primero. Que Dios tiene que estar sobre todas las cosas, y para eso necesitamos esa sabiduría de Dios, ese conocimiento, para poder saber quién lo vale todo. Y Dios lo vale todo, por Él tenemos padre, madre, esposa, esposo, hijos, todo lo que tenemos viene de Dios. Entonces, que tenemos que saber ordenar el amor de acuerdo a cómo debe de ser. Tiene que estar bien ordenado. Y primero debe de estar en el primer lugar. Dios siempre debe estar en el primer lugar. Aquí entendemos como sabiduría, sabemos que es el primero de los dones del Espíritu Santo, y el regalo mayor del Espíritu Santo, porque la sabiduría es la perfección de la fe. Por medio de la sabiduría nosotros podemos llegar a darle el valor adecuado a cada cosa. Y una vez más, esto es guiados por la sabiduría. Por lo tanto, al tener el regalo de la sabiduría, nosotros vamos a poder darle el valor adecuado a Dios. Vamos a poder discernir que Dios lo es todo, que lo vale todo, y que Él tiene que estar primero antes que nadie, y antes que nada. Y pues también, por medio de la sabiduría, podemos entender que no podemos estar apegados a ninguna persona, ni ninguna cosa. La sabiduría que viene de Dios, del Espíritu Santo, es ayudarnos a entender, a discernir y a saber, a aceptar que Dios es nuestro Dios, que Dios es nuestro único Salvador y que para Él, que nosotros tenemos que tenerlo a Él para hacer cualquier otra cosa. Vemos aquí en esta imagen, en la pantalla, a Jesucristo, tiene a su madre y al discípulo amado, y Juan el discípulo amado, pero aquí se nos muestra cómo la Santísima Virgen María, con la sabiduría que Dios le ha dado, ella reconoce que Dios, su Hijo, lo es todo, y pues es lo que Dios pide en este Evangelio, el requisito para ser un buen discípulo, que nosotros podamos tener a Dios como en el primer lugar, en el centro, que Él sea siempre nuestra prioridad. También en la lectura del día de hoy, la primera lectura, la carta, en el libro de la sabiduría, se dice, ¿quién conocerá tus designios si tú no le das la sabiduría? Enviando tu Santo Espíritu desde lo alto, por eso necesitamos nosotros la sabiduría del Espíritu Santo para saber qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, para saber nosotros cómo cumplir esa misión como discípulo, para estar preparados, no vaya a ser que empecemos a construir esa torre, conocimientos de que decimos, creo, tengo fe, pero no me pongo a pedir la gracia del Espíritu Santo, el conocimiento, para estar dispuesto a seguir construyendo en esa fe, porque tengo la fe, pero ¿qué me gano con tener nada más la fe, los cimientos? Pero si no sigo construyendo, no sigo compartiendo esa fe, no sigo hablando de Dios, no sigo cumpliendo con esa misión de discípulo. Y es lo que pasó en el Evangelio del día de hoy, esa torre que se construyó, pero después ahí se quedó, no se terminó. Dios inició esa construcción al darnos el fundamento, la base de la fe en cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que seguir pidiendo esa sabiduría para seguir construyendo esa torre, para que siga creciendo, para que nuestra fe se siga compartiendo y una vez más siga creciendo a nosotros, mostrar lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Y el segundo ejemplo que vemos de los reyes que van a pelear y pues tienen, el que no está preparado. También el discípulo que no está preparado, sabemos que es una guerra espiritual. El enemigo está día y noche, nada más, viendo cómo nos puede atacar. Nosotros tenemos que estar preparados, por eso debemos de pedir la gracia de Dios para nosotros hacer lo que nos pide. Debemos de pedir la sabiduría para nosotros saber por dónde atacar al enemigo, para nosotros podernos defender. Y pues para nosotros también estar escudados con la gracia del Espíritu Santo para que el enemigo no nos gane. Entonces, pidamos pues a Dios que nos dé esa sabiduría, donde nosotros siempre tengamos a Dios como nuestra prioridad, como el centro de todo, en nuestra vida, de todo lo que hagamos. Y que busquemos amarlo en nuestro hermano, en nuestra hermana. Que así con la sabiduría de Dios nosotros podamos pensar como Dios piensa. Que recibamos en cierto modo la mente de Dios para poder actuar como Dios, para poder hablar como Dios, para poder reflejar la imagen de Jesucristo a los demás. Y pues una vez más pedimos a la Santísima Virgen María, ya tan fiel, tan obediente, que recibe, se dispone en su corazón para recibir esa sabiduría de Dios, que ella interceda por nosotros, para nosotros siempre estar al pie de la cruz. Como ese discípulo amado también estar ahí dispuestos a recibir la gracia de Dios para cumplir con esa misión de discípulo, ese que es enviado para que siga construyendo el reino de Dios aquí en la tierra hasta que Jesucristo venga. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y sobre sus familiares para siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.